Dice, haya la ecuación de la recta que pasa por el punto 2 menos 3 y forma un ángulo de 45 grados con la recta R que es 3X menos Y más 3 igual a 0 Me piden una recta, me dan un punto y me falta sacar el vector director, ¿vale? Ahora yo sé que el vector director de esta no me hace falta pero la pendiente si la puedo sacar, la pendiente sería 3, ¿no? ¿Vale? La pendiente de esta es 3 Y si la otra fórmula, un ángulo de 45 grados, había una fórmula que te daba el ángulo sabiendo las pendientes, ¿no? Todo es la fórmula, todo es saberse la fórmula ¿Cómo era? M... M2 menos... M2 menos M1 partido 1 más M2 Por M1, ¿no? Algo así Sí 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 Eso era Entonces tangente de 45 tiene que ser igual a M2 menos M1 que sería 3 menos M, han puesto aquí yo podría poner perfectamente M menos 3 y me va a dar lo mismo Esta agente de 45 resulta que es 1 y a mí lo único que me causa algún quebrante en este problema es el valor absoluto, ¿no? ¿Qué hago con el valor absoluto? Pues para que sea igual tiene que ser igual a esto o darle la vuelta o sea, menos M más 3 ¿Vale? Y queda por un lado M igual a menos 2 y por otro un medio o algo así Sí Pues ya Sabiendo la M y que pasa por este punto para mí para mí la forma más fácil de sacar la ecuación de la red es la mía ¿Vale? La del chocho ¿Eh? La del chocho viene mejor Hombre Ya menos 2 He puesto aquí más 2 es menos 2 Y aquí es más ¿Vale? Eso es lo difícil, ¿no? Pues Hay una